Una victoria para Edward Gaming, quiero escuchar a los fans de EDG. ¿Dónde están los fans de EDG? Quiero escucharte el grito, quiero escucharte el grito. Y estoy aquí con Kang Kang para esta victoria súper importante para la escuadra china. Mi primera pregunta para él va a ser que me cuente es la primera vez que derrotan a PaperX. ¿Qué se siente para el equipo esta victoria tan importante? Y si es el inicio de una nueva era para Edward Gaming. Kang Kang, congratulations. The first thing I want to ask you is, this is the first time that you take down PaperX. What does it mean for you, for the team, and is it the start of a new era for EDG? The first question. First, thank you for winning this tournament. What does this mean to you? Is it a new era for EDG? I think we win the PaperX. It means that we have improved. I think we win in PRX means we are evolution along all the way and feel like we are not like bring by our appointment follow their pace. We're doing our own thing. If we win in PRX means we are evolution along all the way and feel like we are not like bring by our appointment follow their pace. If that, we can be better and better. Dice que el poder derrotar a PaperX es un inicio, una evolución que muestran del equipo y que también dicen que no se están adaptando a lo que hacen los demás, sino ellos traen su propio juego y que en ese propio juego lograron ganar el día de hoy. Ahora para mi la segunda pregunta. Quiero saber un poco de lo que es EDG, que nos cuente que los hace ese equipo que como menciona evoluciona más rápido que la mayoría de todos los equipos que hemos visto. So, I want to ask also for EDG, since we started seeing you in international events, you've been, as you said, evolving and getting better and better. What and how does that happen? How does that evolution even take place? It's so fast. Just like you just said, like you just said, you're constantly evolving and evolving. What can you do to keep moving forward? Just one thing. Don't forget EDG and all of us. Just one sentence. Never just don't forget our destiny and fate between all of our teammates of EDG. Nos dice que solamente una frase. Nunca olvidar el destino y lo que viene para la escuadra y para los equipos. Esto es todo lo que tengo de la entrevista. Una última o alguna frase rápida que le quiera decir a lo que van a ser los siguientes oponentes. A quick phrase that you want to say for whoever you're going to face next. ¿Y,接下來, voy a面對到 de隊伍? I think we just play our own thing well and I hope that next matchup gonna be so dope. Dice que van a seguir jugando su propio juego y que la siguiente partida espera que va a ser muy buena. Eso es todo lo que tenemos dentro de esta entrevista. This is everything that we have for this interview. Nos vamos en pausa. We're going to break. And when we're back, we have Sentinels y el local Heretics. , . . . . . . . . ¡Gracias!